Papá, quiero salir a jugar El pasto verde me llama a pasar En vez de niños jugando Solo hay silencio en un mundo Un mundo de almas El amor se perdió Mamá, a mi amigo lo quiero ver Mamá, ¿por qué esto no puede ser? Sí, hijo, que lo quieres ver Pero ya no están con nosotros Hombres armados Se lo llevaron A donde no sabemos Papá, ¿por qué vivimos así? Papá, no veo sonrisas de nadie Papá, ¿qué pasó aquí? Nadie oye lo que oigo Mamá, nadie ve lo que veo Este es un mundo de ensueño Mamá, veo colores y flores ¿Por qué no abren los ojos? Y si vieran lo que yo veo Dejarían sus armas Si sintieran Lo que yo siento ¡Sontarían sus armas! ¡Sontarían sus armas! ¡Sontarían sus armas! Si nos seguimos matando Nuestro amor, nuestro amor te va a caer Si nos seguimos matando Tenimos mucho trabajo que hacer Ni siquiera lo que veo Dejarían sus armas Y si quieran Lo que yo siento Soltarían sus almas Ni siquiera Dejaría Dejarían sus armas Soltarían sus armas Dejarían sus armas